¡Muy buenas a todos! y bienvenidos a un nuevo vídeo y como bien veis ya estamos en pleno circuito, los coches de la F4 es viernes día 10 ya están rodando y hoy es un día muy diferente porque a diferencia del sábado y el domingo que son los días de las carreras, hoy es día de entrenamientos, hoy es día de prácticas y ya he visto ya unas personas con las que quiero hablar, así que venga acompáñame y hoy es el primer día de cómo es la Fórmula 4 española y la Euro Cup 3 Música 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 Primera parada Hoy es el día un poquito más tranquilo Acabo justo de saludar a Carlas y a Paul hace un ratito Ingenieros de Campo Racing, que los dos han pasado por el canal Y de hecho os dejo el último vídeo con Paul El podcast que grabamos Donde nos hablaban pues un poco de la comparativa De Fórmula 1, 2, 3, 4 Cosas súper especiales Platejitas, proteína, sus quesos, tal, 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 tal He de decir que nunca había estado En el panorama Vinic desde este edificio Que al final es un sitio más de experiencias Donde puedes venir más tranquilamente La gente se toma algo Como más VIP, ¿no? Y nunca había tenido la oportunidad Y en este F4 y en este Eurocap 3 Es muy chulo Arriba tienen toda la parte donde El domingo por la tarde pues se celebra Y se hace la entrega Y fin de campeonato Que al final es el último de la temporada también Cosa que es muy muy especial Entonces bueno Me termino esto y continuamos Fijaos muy rápidamente Entrar en el equipo de Sprint de Lock Fijaos la diferencia A nivel ya solo aerodinámico De por ejemplo un F4 Que el alerón lo vemos como mucho más planito La parte delantera Spoiler delantero es muy sencilla A diferencia del F3 Que ya tenemos Como un segundo flap Por encima que es regulable manualmente Tenemos el propio alerón Que ya abre ¿Vale? Y por supuesto también En la parte delantera Obviamente también caballos aumentan Creo que era de 180 a 260 Creo que toda la Eurocap 3 Los coches de F3 llevan motor Alfa Romeo De 260 a 280 caballos Las dos alas delanteras Al final también regulable manualmente Al final hay muchas más cositas ya A nivel aerodinámica Más potencia motor Sonidito En fin Ya la cosa va Increchendo Vamos al siguiente box Y os voy a contar más cosas Me estaban haciendo la competencia Bueno ya habéis visto al Oscar que anda aquí Acaba de entrar Acaba de entrar un momento dentro Pero os voy a dejar por aquí arriba El vídeo con la entrevista a Oscar Donde le vemos la parte que nos cuenta verbalmente Pero es que aquí es la parte en la que realmente Se toca, se comprueba neumáticos Se monta todo Montando, montando ya neumáticos Todos estos vehículos de aquí F4 Y fijaos la diferencia Está el neumático también quizá un poquito más de perfil Pero sobre todo en la ala A nivel aerodinámica se nota mucho la diferencia Entre un Eurocap 3, un F3 Y un F4 Y fijaos que os estaba contando lo de Drivex La diferencia entre F3, F4 y demás Y tenemos la Clio Cup Que también es el campeonato soporte Que ya veis que los tienen aquí todos ya preparados Obviamente hoy es viernes Día de pruebas de Qualys Lo que os decía antes Es un día como más tranquilo Yo creo que se nota hasta en el ambiente Como que todo está más tranquilo La gente está un poquito más Pero mañana y pasado que ya son las carreras Ya más final de temporada Ya la casa La cosa se va a poner La casa no La cosa se va a poner Cachondona Así que Aprovechando que estamos en el box de Drivex Y que os estaba contando alguna curiosidad En general de los coches Como bien os decía La diferencia a nivel de ala Y aquí Que esta parte es regulable manualmente Aquí dentro Debajo de esta pieza de fibra de carbono Digamos que están como las diferentes posiciones En las que tú puedes poner el alerón ¿Vale? Y una cosa más De la que en su momento Oscar nos habló Fijaos que lo he localizado Mirad la curiosidad esta Bueno, aparte de que os hablaba De que el bloque motor Es un Alfa Romeo Fijaos todo el mecanizado Con este rojo característico Se nota todas las pasadas De la máquina de CNC Fijaos el sello Aquí como está Marcado El sello del que nos hablaba en su momento Oscar, filtro Toma de admisión a motor Suspensión Luego también Tenemos todo el tema de suspensión Que también se pueden mover Las geometrías A nivel de suspensión O sea, el F3 ya es un poquito más complejo Fijaos Todo fibra de carbono Air Madrid El fotógrafo Esta siempre hace la prueba del Sí Fibra de carbono Fibra de carbono seguro Nick Gilgues Uno de los pilotos de Drivex Fijaos también Y lo mismo También podemos regular Esta especie de pieza ¿Vale? Esa especie de punteado Es lo que tenemos Aquí dentro ¿Vale? Que es donde se puede ver El setup Y donde podemos ver La regulación De todos los puntos Fijaos el detalle Mirad Pues ese punteado Es en las diferentes combinaciones Donde tú puedes ponerlo Y manualmente regular La angulación de ese flap Para generar más o menos carga En función de lo que te interese En función de los gustos Del piloto Del circuito Ya veis que estamos rodeados aquí De piezas Intercambiables Bueno, es increíble Bueno, pues estamos con Alex Palou Cara conocida ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos Ahí ¿Qué te trae? ¿No? Obviamente ya el nombre Da muchas pistas ¿No? ¿Pero qué te trae aquí Un Aero Cup 3 O un F4 A ver la última prueba Casa ¿No? Sí, bueno Me hace mucha ilusión Obviamente tener el equipo Desde primer año Es la última del año Tengo vacaciones Así que Teníamos que venir aquí Que está a 10 minutos De mi casa De casa de mis padres Había que venir Y había que venir 100% Así que nada Esperemos que sea Un buen fin de semana Para el equipo Que ha ido bien Pero bueno Siendo el primer año Siempre cuesta Y a ver si podemos Terminar a tope Y que los pilotos Estén contentos Que bueno Ilusionado con el proyecto Primer año Las cosas van rodando Me imagino mucho Abobaje A aprendizarte todavía ¿No? Pero disfrutar de la experiencia Sí, a ver Es normal Al final Un equipo de carreras Es difícil Son carreras Muchísima gente Muchos pilotos Empezamos con dos coches Nunca habíamos tenido Un equipo anteriormente Y ahora hemos terminado Con cuatro Así que contento Pero con ganas De seguir dándole creciendo Muy bien Oye pues Alex Muchas gracias Y mucho éxito A este fin de Muchas gracias Que vaya muy bien Chao Hasta luego Muy heavy MP también Otra escudería Que es la que más coches trae Y de hecho no los he contado Pero cuatro, ocho Pues probablemente Unos diez coches O sea fijaos Además muy reconocible Todos en naranja Algunos Clions Entrando en pit Fijaos que Tienen un montón Y además tienen La parte de aquí De F4 Y tienen aquí Los F3 O sea Tiene de todo MP MP yo calculo Que es de mucho pepino Es lo que tienen aquí Mucho pepino La MP yo Estoy seguro Que significa eso Sí, sí, sí Otra zona aquí Secreta como quien dice Me acuerdo En la fórmula student Que estábamos desde allí Editando Preparando Que estuve allí Preparando todos los vlogs Pues fijaos En esta zona Tenemos la sala De cronometraje La tenemos aquí Director de carrera De F4 Y Eurocap 3 Y director de carrera De la Clio Son como zonas Ahí Un poquito Hay que Voy a venir un momentito Aquí fuera Que esta zona También es muy chula Para deciros Que si me esperáis Unos segundos Me vais a acompañar Nada más y nada menos Que al briefing Donde se hace el briefing De la fórmula 1 Todo Briefing con dirección de carrera Donde da unos tips Bueno Cosas que Ojito Y luego os cuento Una anécdota Que me parece súper divertida Que le pasó ahí Hace años A Hamilton Pero después de que veamos La sala y el briefing Para que así también Os situéis De cómo es la sala Y demás Luego os cuento la anécdota Entra, entra Ya que estás metida de cámara Sí, sí Esta voz tan maravillosa Que te No me estarás haciendo La competencia No, no te estoy haciendo La competencia ¿No? No, por supuesto Que no ¿Segura? Segurísimo Vale, vale ¿De qué equipo eres? Yo soy de la organización Vale ¿Y qué? De la C4 y la de la Oroca ¿Parte de media? Sí, correcto Vale ¿Y qué andabas contando? Que te hemos cazado ahí Un bloqueo Súper que llaman Estamos haciendo La introducción Nuestro video de introducción Contenido para nuestras redes sociales Vale Entonces Bueno Vamos a poder Pasar el fin de semana Horarios Piloto Equipos Así que Bueno La última toma ha salido bien La última toma ha salido bien Ya está Perfecto Vale Venga Hasta luego Chao Chao chicos Es que vamos a ver Claro Veo mucha gente Haciéndome la competencia Y hay que ponerse las pilas aquí ¿Vale? Hay que ponerse las pilas Venga ahora sí Acompañadme a la sala De briefing Que vamos ya mismo para allá Aunque bueno Ya me conocéis Yo ahora mismo claro Paso por los baños Yo que sé Voy innovando A lo mejor se me ocurre Hacer algo por mitad de camino Estamos como avionetos Bueno y ahora ya sí Vamos a la zona A la sala de briefing Pero antes os quería enseñar Aparte de bueno Del mapa Fijaos Si nos damos la vuelta Lo que tenemos aquí El race control Fijaos Vamos a dar una vuelta Fijaos que aquí Están todas las pantallas ¿Vale? Con todos los asientos Y donde pues Las diferentes personas Pues desde dirección de carrera Track limit Se localizan todas las cámaras Se ven si el coche Ha pasado los límites Del circuito Si hay sanción Si no se evalúa Se envía Hay una serie Bueno me han enseñado Una serie de cosas De las pantallas Que es una pasada En las que se ve Pues digamos Zonas en las que Si el coche pasa Por esa zona de pantalla Digamos que salta un aviso Incluso si pasa un pájaro También claro Entonces es para localizar Los track limits Están en diferentes Y en determinadas curvas Que son la clave Para saber Oye pues aquí Es que el coche Si pasa por esta zona Se está comiendo un segundo Y esto no puede ser Así que esta zona Esta sala Es la primera vez Que la veo Que la conozco Es un gusto Poder estar aquí Y ver esto Que no lo había visto nunca Y me dijeron Que la gente de Formula 1 El equipo de Formula 1 Trae sus propios Aparatajes Sus propias mesas Con las pantallas En fin Que cada promotor Cada organizador Tiene su sistema Pero desde luego Una pasada Aquí Una serie de Que aquí Si desenchufas Algo de esto Te hacía en Senior Executive Vanager Director Y presidente Del país Si 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 la madurez Ya sabéis La madurez Desenchufar algo aquí Es indónimo de madurez Y dicho esta tontería Sala de briefing Donde en unos minutos Empezará El briefing Con toda la gente De pilotos Responsables De equipos Así que vamos A esperar unos minutitos Donde en unos minutos Donde en unos minutos Hola a todos los drivers, de la Fórmula 4, bienvenidos a la última ronda del año, bienvenidos al circuito Barcelona-Catalunya. Y para controlar el equipamiento dentro de las cajas, por favor, estén alertados. 3 sectores alrededor del circuito. Cuando pierdes el control de tu auto, pero nunca tomas advantage de ello. Piñe1, 5, 2, 1 y, 2, 1ци, 5, 2, 1, 1, 1 en aucun anywhere sobre la produit con silencio dará cuenta de alemundo. Dijiste bastante了 y menos la dinamina del tiempo. Si tú te lo crackeda todo eso, ya tienes la espécie del 33 007. ¡Gracias! 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 Nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Dale, chicharrita! ¡Vamos ahí! ¡Ahí va! ¡Ojo! En la sala de briefing, ¿vale? Pasa la siguiente cosa Hace años, ¿no? Está Hamilton y entonces hay un momento en el que, porque los pilotos le pueden preguntar al director de carreras a la gente responsable, ¿no? que es la que da el briefing y dice Hamilton que, oye que tuvo un problema de temperatura en el monoplaza porque, claro llevaban delante el safety ¿no? con el safety car es que me daba pues total, con el, es que tampoco estoy muy concentrado total, que con el safety car le dice, mira, es que tenía un problema de temperatura en el coche porque llevábamos un safety car delante que iba muy lento y entonces el director de carreras todo serio le dice, Lewis, pero ¿qué coche era el safety car? ¿qué marca es? y le dijo, bueno, tú ya sabes que dice, no, no ¿qué marca es? le dice, Lewis le dice, Mercedes o sea, con el safety car del Mercedes el AMG GTR probablemente y entonces el director de carreras le dijo ¿ves? por eso iba lento y creo que ahí se terminó la historia de que tenía un problema de temperatura Lewis y la siguiente pregunta se terminó el problema y ahora sí, con esta anécdota cierro vídeo que ya no puedo hablar más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!